La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tracks son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, librería Zeta, Grisol, principales kioscos y en el interior del país. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks en formato digital y en enero de 2015 lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. Hola amigos de Mundo Tuerca, aquí estamos en el stand de Toyota del Motor Show, esperando a todos nuestros clientes que vengan a visitarnos a ver las sorpresas que hemos traído como esta Highlander, el nuevo lanzamiento de Toyota en este Motor Show 2014. En este Motor Show tenemos un stand de 2300 metros cuadrados con un display completo de todo nuestro portafolio de productos y las maravillosas ofertas del Toyotatón. Entre los modelos más atractivos tenemos el Prius que es un auto híbrido que lo tenemos aquí cerca, el Corolla que ha tenido una extraordinaria aceptación, es el último lanzamiento de la marca, el Yaris que es un auto ya que todos conocemos con una extraordinaria acogida en el mercado y un prototipo que ha llamado mucho la atención, la gente se ha sorprendido mucho con las prestaciones del auto. Este es el Prius, como les comentaba, es un auto híbrido, este es un auto que tiene dos motores, un motor eléctrico y un motor a gasolina y una computadora que permite alternar el uso de ambos motores, haciéndolo muy eficiente en términos de minimizar las emisiones de CO2 al medio ambiente. Este es un auto que puede llegar a rendir más de 100 kilómetros por galón. Lo que tenemos aquí es la RAP4, es uno de los lanzamientos también de la marca que tuvimos el año pasado, esta es la nueva versión de la RAP4 completamente cambiada desde el año 2013. Este es un auto que aquí en el Motor Show lo estamos introduciendo con un equipamiento especial, tiene sensores de retroceso, cámara de retroceso, radio touch, asientos de cuero y este es el paquete de beneficios que vienen gracias al Toyota Tone. También tenemos el Corolla, el auto más vendido de la historia del automóvil, es un auto, este es el Corolla, la decimoprimera edición del modelo, es un auto que también viene con equipamiento especial a lo largo del mes de noviembre gracias al Toyota Tone y que lo pueden encontrar aquí en el Motor Show en el stand de Toyota. Bien amigos y esta es la gran novedad de Toyota aquí en el Motor Show, el Fanby, un auto interactivo que puede personalizar el exterior del auto, puede cambiar de colores al gusto del propietario, así que los esperamos aquí en el Motor Show en el stand de Toyota, bienvenidos y un saludo para todos los amigos de Mundo Tuerca. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks en formato digital y en enero de 2015 lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android.